¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un álbum con estos papeles de Simple Stories que se llaman Hair y que a mí me gustó muchísimo por los tonos verdes y por este love que es lo primero que yo vi de esta colección. Me la compré y ya os enseñé en un haul que es una colección enfocada al duelo, a dar el pésame, lo cual me dejó súper chafada. Pero yo quiero hacer un álbum positivo con dorado. Este es de un papel de Fancy Pants que hace Chevron en dorado y blanco. Y también tengo dos papeles de otra colección de Simple Stories que se llama Pumpkin Spice. Que tiene este fondo pero yo voy a utilizar esta madera en color verde que le va perfecta a los colores. Entonces intentaré eliminar todos los elementos tristones y me quedaré con los corazones, con las florecitas. Y bueno, también tengo este troquel de Sixit que os he enseñado en el último haul que es un biceta que hace un corazón que tiene un tamaño de unos 12 centímetros, un poquito más, para la portada. Y también utilizaré papel tibet para el lomo y seguramente utilice también Geltex que es este papel que es súper resistente que viene encolado pues evitar las roturas. Los papeles que os acabo de enseñar tienen una medida de 15,2, 6 pulgadas. Entonces yo voy a darle, porque voy a usar cartulina de base, y la cartulina tendrá un ancho de 16 centímetros. Por tanto, las tapas tendrán al menos 16,5 o 18. Entonces voy a cortar, tengo aquí dos cartones de un milímetro de espesor y los voy a cortar a una medida de 18, 18 centímetros. Con lo cual, para troquelar este corazón en ellos, en los dos, voy a usar la Big Shot Plus. También se puede hacer con, o sea, dibujar el corazón y con paciencia pasar el cúter, para los que no tengáis ni Big Shot ni Big Shot Plus. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo terminada la tapa con su shaker, bien llenita, muy llenita. Vale. Y ahora, había cortado el lomo con cartón de un milímetro, pero no. Ahora tengo dos cartones de un milímetro unidos. Por tanto, voy a hacer la tapa trasera y el lomo con cartón de dos milímetros. Vale. Cortaré la misma medida. 22 por 18 creo que eran. Vale. Y para el lomo voy a dejarle 4 centímetros de lomo. Que serán 4 por 22. Y luego con el papel tibet y el papel tibet que tengo en este trocito y el papel heltex lo foraré. ¡Gracias! 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 Para la base de las páginas voy a utilizar cartulina craft. Y para la encuadernación voy a hacer encuadernación en U. Es decir, una página más grande, otra dentro un poquito más pequeña y la tercera un poquito más pequeña. Luego decoraremos con papel decorado y le pondremos solapitas, algún bolsillo o lo que sea. Vale. Entonces, tenemos que nuestro papel decorado mide 20,3 por 15,2. Le vamos a dar a lo que es la página de cartulina, cartulina estraza, cartulina craft, 21 por 16. Entonces, lo que haría sería darle un lomo de 3 centímetros para base de las páginas y marcaría 16, lo pongo así, 16 más 3 más 16, 16 más 3, 19 y 16. A 35. Esa sería nuestra página exterior. Y de alto le haría 35 también por abajo y luego cortamos, 35. Y de alto le vamos a dar, hemos dicho, 22 centímetros. No es esta familia pendiente. he patinado un poquillo y por eso he hecho a 22 es a 21 el alto le quitamos el centímetro y ahora haremos lo mismo a mi me gusta darle un centímetro menos cada vez entonces ahora le daremos 16, 2 y 16 y luego 16, 1 y 16 la zona central ya dará un poquito más ancha que el resto porque además ahí pondremos unos encuadernadores para darle un refuerzo extra a las páginas aparte del pegamento que haremos la más pequeña adentro y luego las demás las páginas y luego here está y luego a la parte de abajo y luego a la parte de abajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y terminar mis tarjetas. He hecho seis tarjetas de distintos tamaños, más o menos, pues, como veis, no tienen la misma medida ninguna, pero les decoraré con una tirita, con una pegatina pequeñita, porque la idea es que vayan fotos aquí. Ahora ya, con esto ya lo terminamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Y, bueno. Gracias. 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 Muchas cositas aprovechables. Pero aquí salvo una flor grande que se me ha perdido ahora mismo. Vale. Salvo esta flor así más grandecita. No había mucho más que recortar a no ser que sean los triangulitos o los pequeños corazones que no nos permitiría decorar un álbum entero. O sea que sí que necesitamos o estos elementos o usar nuestra visión, nuestros troqueles y poner lo que queramos. Pero esto lo hace muy rápido. Esto lo he hecho en menos de un día con lo cual para mí eso es rápido. Vale. Esta la habíamos enseñado ya. No. Vale. Aquí también una tira decorativa. Aquí ponemos una foto. He contado más o menos unas 45 fotos utilizando estas páginas limpias para dos. Y aquí por ejemplo poner delante y detrás. O sea que es un álbum que es bastante grande y nos da mucha capacidad. Pues esto hasta aquí. Ya veis el último bolsillo. Enlacito para cerrar. Y un álbum romántico. O para también madres a hijos, amigas a amigas. O amigos a amigos. Aunque a los chicos parece que lo de las flores no lo llevan igual de bien. Pero no pasa nada. Esto va a gustos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.